¡Hola a todos! ¿Cómo tal? Soy la maestra Jeming. Hoy vamos a practicar las patadas flexionadas de Wushu Kung Fu. Ellas son Tan Tue, Den Tue y Chui Tue. Ahora mismo empezamos. En el video tutorial del día 159 ya conocimos las 5 patadas básicas que pertenecen a la categoría de Zhi Bai Xin Tuifang, patadas rectas. Y hoy vamos a aprender estas 3 patadas nuevas que friccionan las rodillas cuando las realizamos. Ahora vamos a aprenderlas paso a paso. Como todas las clases, antes de iniciar hay que hacer bien el precantamiento. La primera patada de hoy, Tan Tue. Tan es friccional y las fuerzas se llegan al empeine. Tue es pierna. Palamos con las piernas derechas atrás con metatalso al piso. Ponemos mano en la cintura. Ustedes en casa pueden apoyar en la silla o la pared. Levantando las rodillas hasta la altura de la cintura. La fuerza se viene desde la cadera, concentra hasta la rodilla, hasta el final, que llegue en su destino final, que se empeine de nuestro pie. Y vuelvo paso atrás. Entonces, la transición sería rodilla, empeine. Muy bien. No superan la altura de la cintura. No hace falta hacer así. Tampoco abajo. Tan Tue. Tiene que ser la altura de la cintura. Entonces, levantar rodilla, exhalo cuando pateo. Muy bien. Que no sea ya tarde. Esa flexionando la rodilla es un segundo nada más. Es como es una transición. No se detengan en la parte de flexionar la rodilla. ¿Se entienden? Entonces, el día 1. Vuelvo. 2. Vuelvo. Mantengan eje derecho. Cabeza recta. Mirando hacia delante. Más en la cintura. O apoyan la silla o pared. Bien. Dos veces más. Y... Arr. Otro lado lo mismo. Vamos a realizar juntos. Va. 1. Empeine estirado. 2. Muy bien. 3. Bien. 4. 5. Vuelvo. La segunda patada. Teng Tue. Teng es la fuerza que llega a nuestro talón. Tue es pierna. Entonces, el resto todo igual. Solamente la fuerza al final que llegan, en vez del empeine como recién, ahora a nuestro talón. Mano de cintura. Vamos a realizar juntos 5 veces. Y... Arr. Set. Se. Uo. Muy bien. Eso. Bien. Otro lado. Detengan un instante el final de la patada. ¿Sí? Va. Y... Arr. Eso. Altura de la cintura. Set. Se. Uo. La última patada de hoy, Teng Tue. Teng Tue. Patada lateral. Ya conocimos en la décima dominación de Chang Chuan, en el video del día 149. Vaya a mirarla para conocer mejor cómo sería en la forma esa patada. Las dos patadas que recién aprendimos. Una, la fuerza se llega al empeine. Otra, la fuerza se llega al talón. Y esta, Teng Tue. Teng Tue. Recuerden, en las tres patadas, la pierna que está abajo sostenida, tiene que estar bien estirada. La rodilla derecha, flexionada y abierta la cadela. Ahí la fuerza manda desde la cadela, rodilla, el canto de pie hacia el costado. Vamos a hacer juntos 3 de cada lado. Uno. Dos. Eso. Las fuerzas se te llegan al caldo de pie. Tres. Exhalo con los pateos. Set. Ahora vamos a incorporar las técnicas de mano junto con estas tres patadas. Primero, Tan Tui Chung Chuan, la patada con el empeine junto con el golpe de puño. Ayer ya aprendimos el Chung Chuan. Saben muy bien las técnicas correctas. Vamos a hacer juntos con esta patada 5 veces de cada pierna. Palamos con la pierna izquierda adelante, la pierna atrás con mecatalso, mientras saco el puño derecho paralelo con la pierna izquierda. Ahora voy a revisar solamente la patada derecha, con el puño izquierdo. Tan Tui Chung Chuan. Uno. Voy volviendo a este puño mientras subo la rodilla, sacando la fuerza hasta el empeine, mientras el puño izquierdo sale. Son paralelos. Vamos a hacerlo juntos. Y. Dos. Set. Altura del hombro. Patada de altura de la cintura. Ahora con las piernas derechas adelante, el puño izquierdo adelante para preparación. Preparando. Y. Dos. Set. Se. Se. Exhala con la fuerza de fuerza. Uo. Ahora vamos a hacer Den Tui. Tui Chang. La patada con talón, mientras con golpe de palma. Preparando lo mismo como recién la preparación. Y. Dos. Va. Y. Dos. Set. Rodilla primero. Eso. Se. Uo. Preparando. Y. Dos. Fuerza. Se. Exhala con los sacos. Se. Uo. Eso. Miren. Las piernas a altura de la cintura. Las palmas a altura del hombro. Las técnicas de mano para la cintura de patada lateral. Vamos a realizar una palma en pecho, otra palma en pujan hacia dirección de la patada. Vamos a hacerlo juntos. Y. Dos. Set. Se. Uo. Y. Dos. Set. Flicción de rodillas primero y después fuerza al cano de pie. Set. Uo. Mientras abren la cadera. Para los principiantes pueden realizar las tres patadas que recién dan pretingos separadas y con diez veces de repetición de cada una. Para lo que ya había practicado hace tiempo, podríamos realizar el siguiente ejercicio a mejorar más la fuerza de cada patada, coordinación en el cuerpo y nuestro equilibrio. Primero les muestro este ejercicio completo. Empezamos desde tan tui chungquian. Uno. Viene ten tui, tui jang. Dos. Dos. Y última. Tres. Ulta. Tres. rasas. Youi.两. Set. Eso. Y ahora vamos a ir juntos. Tres juegos de cada lado. Y. Ir. FEI. Tres. Presta atención en nuestra respiración. Cuando saco la fuerza, exhalamos. Bueno, hoy hasta aquí el precio que lo hayan aprendido estas tres patadas importantes de Ushu Kung Fu. Ya estamos en septiembre. Ya pasaron 170 días en cuarentena. No aflojamos ningún momento, ningún día los brazos para luchar contra esta pandemia. Realmente nos conmueva mucho todo lo que nos está acompañando en estos difíciles momentos. Seguimos luchando. Seguimos resistiendo. Que la práctica sea un hábito. Yo practico Ushu. Saludos.